Todo tiene un proceso, todo tiene una dinámica para hacerlo y por eso a veces las cosas se tardan. Les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de esperarnos para tener sus lentes, pero lo más importante es que el día de hoy ya regresamos a entregárselos. Son lentes muy ligeros, pero muy bonitos y importantes que se acostumbren a ellos para que realmente les ayuden. Si no los usan con esta cotidianidad, ni les ayuda a su vista, ni les ayuda a nada. Y nosotros, créanme que con mucho corazón se los traemos para que puedan ver mejor.